Comisario Supervisor Julio Jiménez, lamentablemente anoche se registró otro hecho de inseguridad, en este caso han robado en un comercio acá hacia Colón. Afirmativo, fue alrededor de las 21 horas, a pesar de que nosotros hemos diagramado un operativo de alta visibilidad para los horarios de cierre de comercio, debido a los hechos de delincuencia que estamos teniendo estos últimos días, y a pesar de ello, a pesar de aumentar el patrullaje, se produjo este hecho. El mismo, como es de público conocimiento, en la rotura de un vídeo de la puerta inferior, ingresan al lugar dos personas y tenemos grabaciones de la gente de investigaciones, está tras los presuntos autores, con bastantes datos, a partir de las cámaras, que es muy bueno que el local haya tenido esas cámaras. ¿Al momento del robo el negocio estaba cerrado, no había nadie adentro? Al momento del robo estaba abierto, estaba la chica dentro, la puerta estaba cerrada obviamente, por eso le rompieron el vidrio para ingresar. Muy bien. ¿Estaba armada la persona que cometió este hecho? No con un arma, digamos, común, sino con un arma impropia, porque le utilizaron un elemento punzante para romper el vidrio. Bueno, se ve un vídeo en las redes sociales que anda circulando y se ve muy alterada la dueña del comercio, ¿la golpearon? ¿Le hicieron algo o no? No, ella se puso a resguardo y los delincuentes estaban en busca, no de lesionar, sino que del efectivo que había en la caja de registradores. ¿Se llevaron dinero o algo de mercadería? Solamente dinero y alguna mercadería de ocasión, ahí se llevaron, no fueron a buscar mercadería, fueron a buscar dinero. ¿La suma es importante? Estamos hablando de 33.000 pesos aproximadamente. Bien. Bueno, ¿ya se está investigando el hecho? Sí, por supuesto. Estamos investigando el hecho, es bastante avanzado.